Hola a todos amigos del blog jesucristohombre.wordpress.com Bueno, por fin surgió el calqueo que todos esperábamos aunque no debería haberlo dado, sino precisamente por un colaborador del ausente José Luis de Jesús Miranda donde de alguna forma buscan la manera de explicar lo que no tiene explicación y es que Miranda sigue desaparecido, sigue sin dar la cara sigue sin mostrarse, sigue ocultado y sigue sin explicar cómo es posible que haya realizado una profecía que no se cumplió y lo evidente es innegable si tú dices, el mundo se acaba el día 4 de marzo y el Vaticano se destruye y los cuerpos son glorificados y transformados y nada de eso ocurre por mucha imaginación que tengas no vas a conseguir dar la vuelta a lo evidente y esta es la gran tarea que Miranda tenía y no ha sido capaz de hacerla por sí mismo sino que ha tenido que encomendársela a uno de sus incondicionales ya que no existe sede central ya que no existe Miranda ni siquiera hay en calqueo esos que graban en el salón de su casa ni nada parecido bueno, iré a intentar responder a los argumentos que presenta el obispo colaborador de Miranda en el calqueo del pasado domingo pero ciertamente es un cúmulo de versículos fuera de contexto que voy a ir al meollo del asunto a la cuestión de fondo la cuestión de fondo es que para el mirandismo la autoridad no son las epístolas de Pablo ellos dicen que sí una y otra vez para el mirandismo la autoridad es Miranda da igual lo que diga Pablo da igual que utilicen libros que ellos no reconocen como inspirados sino como de alguna manera históricos pero poco más echan pestes de apocalipsis pero citan apocalipsis cuando les conviene echan pestes del resto de apóstoles pero los utilizan cuando les conviene y como si fueran ciertos es muy curioso yo no me encontraría en ningún púlpito cristiano a alguien citando el Corán o citando el libro de Mormón o citando alguno de estos evangelios de la infancia los evangelios gnósticos y todos estos libros que no son en ningún sentido canónicos ni mucho menos inspirados Miranda es la autoridad pero lo que quiero hacerte pensar es qué tipo de autoridad es Miranda si alguien está escuchando esto y es realmente un devoto de Miranda una persona que está investigando creciendo en gracia intentando averiguar si las doctrinas de creciendo en gracia son ciertas o no primero deben de tener bien claro que aquí la autoridad no es la palabra de Dios no son las epístolas de Pablo la autoridad es Miranda lo que Miranda enseña pero qué tipo de líder es Miranda Miranda no es ningún líder espiritual no es ningún Jesucristo hombre no es ningún Jesucristo ni siquiera es un líder ya que es todo lo que un líder no debe ser si tú encontraras una persona así no permitirías que le enseñaran ni le diera clase a tus hijos vamos a considerar tres aspectos de Miranda Miranda como ejemplo para la familia como líder familiar como pastor cristiano y Miranda como profeta en primer lugar Miranda como líder familiar como ejemplo familiar no lo es no lo es tal Miranda ha pasado por varios matrimonios y algún adulterio Miranda no es capaz de amar a una sola mujer ya que termina divorciado y peleado con ellas la instrucción del apóstol Pablo de que el obispo debe ser marido de una sola mujer es algo que aunque ellos consideran al apóstol Pablo como aquel que recibió el evangelio etcétera etcétera lo ignoran totalmente ya que Miranda cambia de una mujer a otra es más vive en adulterio y nadie se le ocurre cuestionar la autenticidad de su ejemplo qué tipo de ejemplo es un hombre que no es capaz de conservar a una sola esposa que no es capaz de amarla que no es capaz de respetarla que no es capaz de cuidar de ella y seguramente muchos de los que me estáis oyendo lleváis años con vuestra esposa yo tengo el grandísimo privilegio de tener 13 años de casado y aunque es una bendición mantenerse enamorado y amando a la misma esposa es cierto que a veces se producen momentos difíciles en el matrimonio en los que tenemos que echar mano de los recursos de Dios en Cristo y de la enseñanza de la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo para ser capaces de pedir perdón de perdonar de ser humildes de ratificar de llorar y de amar por encima de nuestras pequeñas limitaciones como humanos Miranda no se somete a la palabra de Dios prefiere tomar el camino de aquellos que no son creyentes y en lugar de perseverar en amar a una mujer cambian de mujer y cuando eso le va mal cambian a otra mujer y cuando eso le va mal viven fuera del matrimonio esta es la vida de Miranda ¿qué tipo de líder es un líder que se hace llamar cristiano seguidor bueno más allá de cristiano él mismo se hace llamar Dios y sin embargo no es capaz de amar a una mujer Miranda no es un ejemplo para ti en tu familia Miranda no es ejemplo como pastor como líder espiritual ¿qué tipo de pastor es el pastor que no pastorea? según las instrucciones del apóstol Pablo aquellos que no quieren trabajar tampoco deben comer había muchos que se dedicaban a vivir del cuento aparentemente como obreros como predicadores como maestros en el evangelio pero que no trabajaban en nada se metían en todo Miranda está en su casa Miranda no trabaja en nada se supone que es pastor pero es un pastor que no predica que no visita y que no enseña antes grababa desde su casa teletrabajaba pero ahora ni siquiera hace eso ¿qué tipo de liderazgo y de autoridad espiritual tiene Miranda sobre otras personas cuando es un holgazán es un aragán está deprimido el último calqueo aparecía llorando diciendo la transformación va a llegar y nos veremos en la nueva Jerusalén y a continuación se echaba a llorar y eso fue lo último que vimos de él ni él mismo creía su propia profecía no trabaja no pastorea no predica no visita ¿qué tipo de líder espiritual? si estuviera el apóstol Pablo entre nosotros él no reconocería ninguna autoridad en Miranda porque no la tiene ¿qué tipo de líder qué tipo de ejemplo es Miranda como profeta? y escuchadme bien porque Miranda se ha erigido se ha levantado como profeta él ha profetizado él ha dicho que en una fecha determinada iba a ocurrir la transformación la destrucción de la ramera la transformación de los cuerpos la nueva Jerusalén el reinado sobre las naciones nada de esto ocurrió el conteo regresivo fue un conteo abusivo porque sólo sirvió para explotar espiritual y económicamente a las personas que siguen a Miranda para abusar de ellas obteniendo beneficio y haciendo mercadería de ellos como dice la palabra de Dios pero engañándoles de manera fraudulenta acordaos de que Miranda como lloraba en su último calqueo como lloraba en lugar de gozo tenía una tristeza enorme y su amante tenía que consolarla Miranda de acuerdo ya que ellos citan al antiguo testamento las escrituras hebreas citemos también de Euteronomio 18 donde dice el destino de un falso profeta si un profeta profetizaba y no se cumplía aquello que decía dice la escritura que no debemos escucharle el destino de aquellos en Israel era la muerte y Miranda es un falso profeta y la evidencia es que no se cumplió Miranda mintió Miranda engañó y da igual que ahora digan que bueno es que él ha hecho muchas cosas por ti él te ha dicho muchas cosas que son verdad y una que es mentira oye mira así son los mentirosos ¿tú conoces mentirosos que solo digan la verdad o solo digan la verdad y una mentira? no los mentirosos son muy hábiles siempre te te dicen algo de verdad y te dicen una mentira te van colando ahí una mentira por aquí por allá y luego te dicen oye confía en mí la de veces ¿te acuerdas aquella vez que te dije tú puedes confiar en mí yo soy tu amigo yo te dije la verdad pero como hábiles mentirosos que son mezclan la verdad con la mentira así obran los falsos profetas así obran los falsos maestros así obra Satanás quien en el huerto mezclaba la verdad con la mentira para confundir si un obispo te dice que oye no tiene importancia que Miranda te haya engañado porque te ha dicho otras cosas que son verdad eso no hacen de Miranda un maestro un pastor un profeta hacen de Miranda un falso porque Dios todas las veces que ha hablado nunca se ha equivocado Dios no miente Dios es veraz como dice sea Dios veraz dice el apóstol Pablo sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso y Miranda como hombre que es mentiroso y falible y falible ellos te dicen no 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 Miranda no mintió no te engañó es que te ha hecho esperar no que no te manipulen Miranda puso fecha a la transformación y esta no se cumplió esto no es un tiempo de espera esto es un tiempo para intentar hacerte cambiar lo que es evidente y es que se puso fecha a la transformación es curioso que tomen el ejemplo de Noé de Noé como diciendo bueno Noé también tuvo que esperar y oye no 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 lee bien lee bien la palabra de Dios que dice el capítulo 7 de Génesis verso verso 4 porque pasados 7 días dice dice Dios yo haré llover sobre la tierra 40 días y que ocurrió a los 7 días ni un día más ni un día menos ocurrió como Dios profetizó porque cuando Dios profetiza no miente no se equivoca no te dice bueno oye no eran 7 días es que te lo dije para que tú esperaras te lo dije en broma para que aprendieras lo valioso que es esperar no Génesis 7 4 Dios le dijo a Noé pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra las 40 días y así ocurrió así ocurrió pasaron los 7 días y durante 40 días completos llovió sin parar frente a un Miranda que falla y se equivoca vemos en la palabra de Dios un Dios que número 1 no se demora número 2 es fiel a sí mismo y número 3 no se contradice ni hace falsas profecías amigo de creciendo en gracia esto no es tardanza es mentira es mentira es falso es falso su problema no es que el problema de Miranda no es que llegue tarde a sus citas es que no las cumple y quiero terminar diciendo una cosa muy triste y muy seria cuando Dios envía falsos maestros a la iglesia esto es un problema no de Dios sino de la iglesia que le da autoridad y oídos y pone fe en esos falsos maestros una señal de los últimos días es la apostasía el día del Señor leed por favor segunda de tesalonicenses el día del Señor no vendrá sino sin que antes venga la apostasía y la apostasía es gente como Miranda profetas que profetizan en falso hombres cuya conducta no es digna de imitar con los que no querrías ver a tu hijo que se mezclara con ellos esto es lo que ocurre como consecuencia de la apostasía así que Dios envía un espíritu engañoso a muchas iglesias para que crean a hombres como Miranda hombres que hacen mercadería del rebaño falsos pastores que huyen en cuanto vienen problemas y abandonan al rebaño como salteadores y ladrones que son lobos rapaces que se benefician del rebaño que no trabajan sino que prefieren que otros trabajen y se levanten a las 6 de la mañana como tú te levantas y como yo me levanto para llenarle los bolsillos a gente que no trabaja no sabe lo que es trabajar no sabe lo que es esforzarse aguantar a un jefe llegar cansado a casa él no lo sabe para eso estás tú para que con tú siembras vivas y él viva a costa tuya así que Dios permite esto y esto sí es una profecía que Dios ha cumplido la apostasía Miranda falso Cristo como tantos que fueron profetizados David Cores en Filipinas en Rusia hoy hay día hoy día hay muchos falsos Cristos tanto hombres como mujeres en la India que se hacen llamar Cristos avatares reencarnaciones pero que no son más que falsos hombres engañados y hombres engañadores por favor acude a la Biblia y contrasta lo que el Señor te dice su palabra que no tiene error en la que no hay engaño en la que no hay falsas profecías todas las profecías de la palabra de Dios se cumplieron se cumplieron sin falta sin falta el Señor no se tarda no tenemos fecha para la segunda venida y a su tiempo llegará a su tiempo que Él te guíe a conocerle a amarle y a no ser extraviado por estos hombres que hacen mercadería con la Iglesia un fuerte abrazo de tu amigo Julio Martínez